Música Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de la Rioja No hablo en español Oh, ok, ¿cómo puedo ayudarte? Necesito una reserva ¿Qué es tu nombre? Gabriela Sanguña ¿Pero quién es la reserva? Cinco adultos y un bebé Ok, por el nombre de quién es la reserva, ¿puedes ayudarme? Mary Cruz Ok, por favor, ¿puedes ayudarme con las letras? Mike, Alfa, Romeo, Yankee, Romeo, Uniform, Sierra y Sierra Ok, muchas gracias, ¿y la forma de pagación? Con un crédito de crédito ¿Cuál crédito de crédito? Sí ¿Cuál crédito de crédito? Visa ¿Quieres algún plan especial? ¿Cuál plan tienes? En la asuntura de crédito de crédito de crédito de crédito de crédito de crédito Habla ¿Cuál es el momentoual americano el crédito interrido? bol fertigado Perfecto ¿De qué prince seuologists es cesare suggests? Mi tiempo de llegado es a las 15.00 p.m. ¿Y tu tiempo de llegado? Mi tiempo de llegado es a las 18.00 p.m. Por favor, tu tiempo de llegado debe ser antes de 1.00 p.m. Si tu no llegado hasta la hora de llegado, tu vas a pagar por ese día. Y la pagación va a ser $526.00. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una reserva para los mayores. Oh, mayores. Sí. Sí, tengo una reserva para... ¿Cuánto personas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sigo tres, así con esas reservas. Sí, unos tres cables. Ok, so... Me necesito que envíen a la reserva. No te engan. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No te comentas. ¿Cómo ha sido tu viaje? Muy bien. Ecuador es muy bonito y el mundo es interesante. Ok, estoy contento de que te guste. Estoy muy contento de que te guste. Si hay algo que puedes ayudarte, por favor, por favor. El número número de las oficinas es... Justa llamar 001 y te voy a contactar. Gracias. ¿Tienes todo el plan? Y aquí están los cupones. Un cupón para cada mes. Gracias. Dos personas. No show. Ya, ya, I see. Tres adultos. Tres simple rooms. Tres para una parada. Tres una parada y una parada. Unos cupón para cada mes. Claro que para el no show. Sí, una parada. Y aquí están los almacenes de la parada. Gracias por su habitación. Gracias. Have a nice day. Gracias. Gracias. Gracias.